¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy TheRomin y os traigo Call of Duty Black Ops 1. A ver qué tal se nos da la cosa. Duelo por el equipo, no es que me apasione, pero... ¡Ahí vamos! Ya que no... Bueno, tengo muchas ganas de jugar a Call of Duty 4 Remasterizado, pero me niego a pasar por caja y comprarme Infinity Warfare. Si quiere Activision que juegue a Call of Duty 4 Remasterizado que me lo regale, así de claro. Que me lo regale o que lo venda por separado y barato. Es que esa artimaña de... 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 de salón de... Esa artimaña de marketing de decir... ¡No! ¿Quieres el Call of Duty 4 Remasterizado? Cómprate en Infinity Warfare La versión de Gazi. No es malo. No me ataque al lado. En serio. ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver. Ha cambiado respawn. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rica, rica! El confundamento Creería que era amigo Era mía, ¿no? ¡Ven que el confundamento! ¡Ven que el confundamento! Bueno, no está mal Una partida súper empezada Un 4-2 Pero esto no es suficiente Vamos a jugar a otra partida Odio las partidas empezadas Pero vamos Como todo el mundo, ¿no? Pero bueno No me voy a salir No voy a dejar a la gente colgada No sé si me entiendes Voy a intentar jugarlo Lo mejor que pueda Y ahora Eso sí Empezar una partida desde cero Que es lo que venía a hacer Vamos Este mapa Me es familiar La verdad Mucho campeón Se puede venir Con lo de subirse Y arriba y demás No sé Me suena Digo que me suena No digo que lo haya jugado Cuidado O sea que En fin Me suena Simplemente No voy a decir más Espero que no haya muchos campeón No me gusta cuando hay muchos campeón Me gusta Cuando el juego Pues como un Call of Duty Frenético No tan frenético Como un Infinity Warfare Que es que te vuelve loco Por lo que he visto Que no he jugado Porque no lo tengo Pero vamos Ya sabes Activision Si quieres que lo pruebe Regálamelo Vale Mía Piñita rica Algo peor que una partida empezada Es una partida desigualada Eso es casi Eso es casi peor Ah que están por ahí Espérate Me cago en la madre Está más rodeado Vamos Vamos Perdón 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 Ah por detrás Claro está Cuando no puedes Por detrás Pues te vienen por detrás Es lo que hay No tengo una especie de lag No sé si es No va a malestar No va a malestar No voy a decir eso No voy a decir eso Es decir que no me gusta campear Y luego campear yo O sea No Eso no sería No 열 No es No ducero No es No 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 ¡Suscríbete! Voy a usar esto ¿Cabe más que los dos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gusta campear bien, pero... Pero tampoco me voy a poner ahí ¡Ay mierda! ¡Joder! ¡Que tonto estoy! No conozco el mapa, no sé... ¡Joder! Una por delante, otra por detrás y otra por arriba ¡Venga, hombre! Me siento un poco prostituta ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, hombre! ¡Ay, la Virgen Santa de... no sé! ¡Uh! ¡Venga, hombre! ¡Si le estaba dando! ¡Esto es la más! ¡Agua y la leche! ¡Agua y la leche! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Creo que tengo amigos por ahí... ¡Mierda! ¿Cómo he podido fallar eso? ¡En serio! ¡No tenía de espaldas! ¡Era para mí! ¡Madre mía! ¡Hemos perdido por tan pocos puntos! ¡En serio! ¡En serio! Bueno, pues... ¡Eso es todo! ¡Espero que os guste! ¡Si es así! ¡Dejad a like! ¡Dejad vuestros comentarios! ¡Apoyad el vídeo! ¡Si es apoyado, subiré más! A mí me encanta, personalmente Me recuerda a mis viejos tiempos en el COD Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que todo os vaya muy bien Y nos vemos ¡Adiós!